¿Qué tal cabezones? Bienvenidos a un video más en De Cabecita MX. ¡Qué buenos juegos se vienen para esta jornada número 4 en la Liga MX! Lo mejor es que aquí les diremos en qué canal de televisión podremos ver cada uno de estos partidos. ¡Vamos con la información! Esto es De Cabecita MX. Comenzamos esta jornada con el partido entre el Necaxa enfrentando a El Pachuca. Un partido digno para iniciar esta jornada número 4. El partido comenzará el sábado 5 de febrero a las 17 horas. Y lo podemos ver por Azteca 7 en el Estadio Victoria, casa del Necaxa. Y creemos que el resultado va a ser a favor de El Pachuca. El siguiente partido de la jornada nos encontramos a El América enfrentándose a El Atlético San Luis. Este partido se vivirá el sábado 5 de febrero a las 19 horas. Lo podrán ver por TUDN y en el Estadio Azteca. Creemos que el resultado va a beneficiar a El América. Ese mismo sábado 5 de febrero se enfrentarán El Juárez contra El Guadalajara. Un partido digno de sábado por la noche a las 21 horas por Azteca 7 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, casa del Juárez. Y creemos que el resultado va a favor de El Chivas. Y para cerrar el sábado 5 de febrero tendremos a El Tijuana enfrentando a El Pumas de la UNAM. Este partido se vivirá a las 21 horas con 6 minutos por el canal Fox Sport 2 en el Estadio Caliente, casa del Tijuana. Y creemos que el resultado va a beneficiar a El Pumas. Comenzamos el domingo 6 de febrero con el enfrentamiento entre El Querétaro contra El Puebla. Este partido se llevará a cabo a las 16 horas por el canal Fox Sport 2 desde el Estadio La Corregidora, casa del Querétaro. Creemos que se va a presentar un empate. Ese mismo domingo 6 de febrero pero un par de horas más tarde se enfrentará El Atlas contra El Santos. Este partido será a las 18 horas y lo podremos ver por Aficinados desde el Estadio Jalisco y creemos que ganará El Atlas. Ese mismo domingo 6 de febrero pero un par de horas más tarde se enfrentará El Tigres contra El Mazatlán. Este partido será a las 20 horas y lo podremos ver por TUDN desde el Estadio Universitario, casa del Tigres y creemos que va a ganar El Tigres. El siguiente partido de La Jornada 4 será el lunes 7 de febrero con un partido emocionante entre León contra El Cruz Azul. Ese partido será a las 21 horas con 5 minutos y lo podremos ver por Fox Sport 2 desde el Estadio Nou Camp, casa del León y creemos que va a ganar El Cruz Azul. Y para cerrar esta jornada número 4 el partido final será hasta el miércoles 6 de abril, un partido entre el Toluca contra el Monterrey a las 19 horas y lo podremos ver por TUDN desde el Estadio Nemesio 10, casa del Toluca y creemos que nos darán un sorprendente empate. Y eso es todo de nuestra parte cabezones, ya está todo listo para esta jornada 4. Ya están bien informados de dónde ver, a qué hora ver y qué ver de esta Liga MX. Escríbanos en los comentarios quiénes creen que se van a llevar esos 3 puntos a casa. No olviden suscribirse, darnos like y compartir. Esto es de Cabecita MX y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!